El Supercampeonato de España de Rallys sigue su curso en Córdoba, epicentro del clásico Rally Sierra Morena, la primera cita sobre asfalto de una temporada que ha arrancado de momento con claro protagonismo asturiano. José Antonio Suárez, Alejandro Cachón y Diego Ruilova encabezan la clasificación del Supercer por delante de Óscar Palomo, el piloto de Hyundai mejor posicionado en el pasado Rally Tierras Altas de Lorca. Esta prueba marca un antes y un después al asistir al estreno por todo lo alto de la nueva Copa Hyundai i20 en el Rally, con lo cual los alicientes deportivos se incrementan todavía más de cara a este Rally Sierra Morena, que por si fuera poco se somete de cara al próximo año a la preinspección del europeo. Los Ford Fiesta R5 de Cristian García y Miguel Fuster ganaron respectivamente este Rally en 2017 y 2018. Al año siguiente el protagonismo fue para el Cidron C3 que pilotaba entonces Pepe López, que volvió a subir a lo más alto del podio en Córdoba tres años después, en lo que supuso entonces la primera victoria en España para la actual Hyundai i20 NET de última generación. Las ediciones del Rally Sierra Morena de 2021 y 2023 se saldaron con sendos triunfos para los Skoda Fabia, de Cohete Suárez y Jan Solans. Se presenta una edición muy exigente del Rally Sierra Morena. Por delante dos etapas, 14 especiales, dos de ellas de 28 kilómetros y en general un rutómetro de casi 200 kilómetros cronometrados sobre el abrasivo asfalto característico de las carreteras de montaña de aquí de Córdoba. Tengo muchas ganas ya de empezar el Rally. El año pasado nos llevamos un buen recuerdo de aquí, los tramos son preciosos y la afición es única. Creo que es un Rally para disfrutar y aprender con el Hyundai i20 NET de Terratra Training y nada. Sí, la verdad que voy contento de volver a estar aquí. Es un Rally que siempre nos ha gustado mucho, aunque no se adapte mucho a nuestro estilo de conducción, pero bueno, a ver si podemos intentar ir poco a poco adaptándonos a este tipo de tramos y adaptar mi conducción a lo que mejor le venga tanto al coche como a los tramos y poder sacarle todo el juego al Rally. Desde aquí empezó nuestra andadura con Hyundai y bueno, a pesar de que nunca gane el Rally, que es el uno de los pocos que me quedan por ganar, pero bueno, con muchas ganas, ganas de hacerlo bien. En el test, la verdad que rodamos poco porque nos sentimos muy a gusto ya desde el primer momento, las primeras pasadas y eso para mí pues vale bastante y nada, ahora pensar ya en prepararme los tramos e intentar salir a por la victoria. El scratch en el primer tramo de calificación de asfalto de esta temporada 2024 ha sido para el Citroën C3 Rally 2 de Diego Ruilova. El asturiano ha comandado las pasadas libres al shakedown y después también la Quali, en la que se ha impuesto al líder del Supercell, José Antonio Suárez. En tercera posición se ha situado Sergi Pérez, el mejor posicionado entre los pilotos de Hyundai, por delante de José Luis Peláez y de Ivanares. A continuación ha finalizado Óscar Palomo, por delante del Alpina 110 RGT con el que se reengancha el supercampeonato Javier Pardo, y del Toyota Gerrallaris Rally 2 de Alejandro Cachón, que ha sufrido un pinchazo nada más empezar el tramo de calificación que le ha impedido pelear por las primeras plazas. Sí, muy contentos, creo que hemos empezado el rally de la mejor forma posible, está claro que el objetivo de todos es ganar y lo hemos demostrado desde el principio, hemos ganado las dos pasadas de la Free Practice, hemos ganado la Quali, así que nada, muy contentos y con muchas ganas de que llegue mañana y luchar a tope desde el primer metro. Sí, la verdad es que hemos tenido unas sensaciones muy buenas desde el principio, con el ingeniero y todo el equipo Terra Tren y Motorsport, dejemos el coche creo que muy adaptado a mi conducción y eso nos ha ayudado a poder ir cómodos desde la primera pasada. Bien, bueno, ahora en la Quali cometí un pequeño error, me hizo falta más carretera y no la había, me caí un poco por la cuneta y pinché, pero bueno, bien, las sensaciones son buenas. Bueno, sí que es cierto que hemos ido cogiendo el ritmo poco a poco y bueno, sí que también es cierto que el tramo se parecía mucho, era bastante representativo al rally, así que nada, analizar ahora en dónde podemos mejorar y ir poco a poco en el rally. Al igual que el año pasado, el rally Sierra Morena es el único del supercampeonato que se disputa en sábado y domingo, con lo cual los pilotos harán frente mañana a la primera jornada del rutómetro antes de jugarse definitivamente la victoria en la etapa decisiva. Será entonces cuando conectaremos en el streaming a las 9.25 y las 13.10 para vivir en directo el desenlace de esta primera cita de asfalto de la temporada.